Este Quintito es actualmente uno de los más populares grupos de tango, reconocidos internacionalmente en todos los circuitos musicales. Creadores del estilo propio llamado Tango Punk, por su sonido moderno y contemporáneo, y por su estética roquera. El grupo se caracteriza por ser creativo, original y bailable, y completando el contrapunto, en esta la última noche de milonga de nuestro festival, recibimos al Cachivache Quinteto. Cachivache Quinteto 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 Esas cosas son las cosas que se compran en la vida, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Qué lindo. La verdad que... No, yo, sinceramente, yo no lo había visto, ¿no? Sí, sí, imagínate. Así que esta es la primera vez y me quedo... ¡No, no, no! ¡No, no, no! No parezco, eh. Vení, vení, vení. ¡Ya es de eso! ¡Ya es de eso!